Yo quisiera saber si tengo su consentimiento para que salga su rostro en el video ¿No? Es necesario La verdad es que sería muy beneficioso, ahorraría bastantes problemas Bueno, con eso en cuenta, disculpe de usted la baja calidad y pobreza con respecto a nuestra calidad de sonido Así que le podría pedirte a aumentar un poco más el volumen de su voz Claro, puedo colaborarte con eso Entonces, podemos empezar con la entrevista ¿Qué puede decir su nombre? Hanan Mariano Señorita Hanan, ¿me puede decir cuántos años tiene? 46 46 años, wow, es bastante joven, menos 40 Gracias Entonces, le podría preguntarle cómo llegó, cómo conoce el Kier El Kier es una receta que viene del Medio Oriente Es el dulce favorito de nuestros profetas, los amasales y guasal Es una tradición familiar Entonces, ¿y es algún requisito a aprender? ¿Es algo neto o propio de la cultura, que nadie más puede acceder a él o...? No, cualquier persona puede acceder, teniendo el interés de... ¿Aprender? De aprender Ah ¿Qué le llevó a elaborar este platillo? Demostrarle afecto a mi familia Bueno ¡Qué bonita! Bueno 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 El Kier, ¿cómo lo aprendí a preparar? Pues, como te dije, es una tradición familiar Pues, en casa los abuelos, enseñan a los padres, los padres a los hijos y así sucesivamente ¿Qué significa para usted la elaboración del kit? ¿Qué significa seguir una tradición familiar? ¿Seguir la asumna? Básicamente eso ¿Puedes definir la asumna? Porque probablemente este video Le alcanza a ver muchas personas que no sepan Que llega a significar Las asumnas serán los hechos y los dichos de nuestro profeta mohamazal de iglesia Ya Entonces ¿Qué ingrediente lleva a elaborar el platillo? Leche entera, leche en polvo Agua de rosas Canela Canela en estillas Canela en polvo Uvas pasas Nuez de castilla Almendras Y arroz Bueno Se regresará muy caro No se operan los 40 mil pesos Ahí se está 40, 50 mil pesos Eso se costó Y esta receta es única Sí Única en su sentido para todo Sí Solo existe una forma de operarlo Claro que sí Porque si lo preparas de otra forma Altera su sabor El kirka cuando se prepara ¿Lleva alguna connotación en la cultura? En mi caso pues Solo lo preparo en fechas especiales En los días del Eid Los musulmanes no celebramos cumpleaños Solo tenemos dos fiestas Que son El Eid alfitra Y el Eid alfidra El Eid alfitra Que se celebra Después De la peregrinación 70 días después del mes de ramadán Una pregunta ¿Que usted le ha enseñado a otra persona a preparar el kirka? Claro, a mis hijos ¿Sí? Sí Es tradición familiar ¿No se les quema? No Ajá Una buena maestra Gracias Entonces ¿No acordías colaborar con una cosita? ¿Qué? Eh Nosotros quisiéramos aprender a elaborarlo Porque queremos saber ¿Qué es lo que conlleva? ¿Qué nociones puede tener esto En otros tipos de enseñanza? Sí, claro En el próximo video Puedo mostrarte como elaborar el kirka ¿No podrías decir que hay un amigo Para que me colabore con la cámara? No A ver Listo Muchas gracias A ti Una pregunta A la hora de comprar los ingredientes ¿Existe algún criterio? ¿Cuánto debería llevar el presupuesto? El total del plato de la impresión son entre 40 y 50 mil pesos Ya Ya Es suficiente para preparar entre 25 a 30 presiones Listo Entonces ¿Existe algún criterio específico para comprar los ingredientes? No Puedes conseguirlo en cualquier supermercado ¿Si? ¿Si? ¿Es una fácil adquisición? Son asequibles Excepto La El agua de rosas Que esa solo la vas a conseguir En la tienda de Beirut O en su defecto En la tienda libanesa En la tienda libanesa Una pregunta Yo sé que Muchas veces La comunidad musulmana ha estado en momentos difíciles Especial en estos momentos En plan que uno ¿Cree que esto Ha contribuido A que hacer bien establecer las cosas? ¿Ha afectado el costo de algunos materiales? No No Considero que no Hasta el momento pues Los ingredientes Del platillo Del que estamos haciendo Énfasis Mantienen iguales Una pregunta Al momento cuando usted compra las cosas ¿Como se aseguran que son de buena calidad? ¿Como más seguro de que sean de buena calidad? La marca Abadía Pero no la abadía ¿Y que pasa si el Olga abarca como Como es rico? O San Jorge No encuentras en esos productos En esas marcas La canela La canela Como te digo Prefiero los productos abadía Mmm Ya ¿Lleva algún método específico El almacenamiento del platillo? Después de fresco No es un plato que lo vamos a elaborar A fuego Se deja reposar Cuando esté totalmente fresco Se envasa Y se lleva al refrigerador Ya Entonces Una pregunta ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo puedo almacenar? Puedes almacenarlo entre 4 y 5 días Ya que no le agregamos ningún Con ese plato ¿Qué herramientas tu consideras que son las más importantes Que le dan el sabor característico al kilo? El orden de los ingredientes básicamente ¿Si? Si ¿Qué herramientas consideras que es indispensable en su preparación? Una cuchara de palo Una cuchara de palo Si ¿Qué pasa si no es de palo? Se te dificulta Estarlo removiendo Y se te va a pegar el dulce Y se te va a alterar el sabor Se te va a ahumar Ya ¿Tienes alguna herramienta favorita? Si ¿La cuchara de palo? Si ¿La cuchara de palo? La cuchara de palo Si La cuchara de palo ¿Qué tipo de utensilios conlleva en la elaboración del platillo? Una olla Que tenga capacidad para 3 o 4 litros Una cuchara de palo Una taza plástica donde puedas ir mezclando O de sartén donde puedas toscar Las almendras Y las nueces de castillo ¿Por donde prepararías pues a cocinar en estos momentos? ¿Cómo? ¿Por donde empezaría a cocinar en estos momentos si trajeron los materiales? Pondríamos en una taza de agua a hervir Canela en astillas y clavos Ya medio que no existe mas forma de preparar Entonces ¿Todos los tipos de arroz se pueden utilizar? Si ¿O hay uno que realza mas el sabor? No Cualquier tipo de arroz ¿Si? Si Si Excepto el basmati ¿Por que el basmati no? Porque el basmati demora 4 horas para prepararlo Ay no ¿Como es la proporcion que manejo con los ingredientes? ¿Como sabes de cuanto echas de cada uno? Pues la canela la vendes en sobres con su gramaje Entonces le puedes aplicar 25 gramos De canela 25 gramos de clavito Le vas a colocar también 2 maxilitros de leche El agua que se le echa El agua que se le echa En la preparacion del quire es muy minima De hecho el arroz debe remojarlo primero En un litro de leche 125 gramos de leche en polvo 125 gramos de nuez 125 gramos de almendras 125 gramos de almendras Preferiblemente en monjas Debe llevar también Una cucharada de canela en polvo Ya Y una cucharada Una cucharada grande Muy rellena de azúcar ¿Existe alguna técnica especial que lleve en su elaboracion? Si Bueno Primero debe servir la canela Y el clavito Una vez Realizado este proceso Retiras la canela Y el clavito Previamente Una hora antes Debes haber Humedecido El arroz En un litro de leche Para que el grano de arroz se abra Y se ablande ¿Por qué se llama Kir? ¿Tiene otros nombres? El nombre varía de región en región No No es el mismo nombre en India Como cualquier que te estoy ofreciendo yo ¿Qué? En Palestina, Pakistán O en su efecto, en su efecto en el Líbano ¿Tienes alguna recomendación en el manejo de los ingredientes? Sí Debe hacerse a fuego lento ¿Como en cuanto? Una llama muy mínima Para que no se pegue Y no se queme No se ahume Es que Ya ¿Qué pasa si se invierten los órganes durante la preparación? Sí Puede variar la textura y el sabor ¿Y qué pasa si se nos olvida uno? O se nos va la mano con uno en específico Alteras el sabor ¿Qué tal? Lo puedes oxidar o lo puedes amargar ¿Sólo existe una técnica en su preparación? ¿Una sola forma? Sí ¿Consideras que el Quir es un plato apto para la comercialización? Claro que sí Claro que sí Claro, es un plato exquisito Al paladar Es un postre delicioso ¿De qué manera podríamos calcular un precio justo? El valor de los ingredientes ¿Se lo hará un precio justo? Lo sumamos A que los vasos desechables que se van a empacar Y las cucharitas Más La mano de obra Le calculamos un 25, un 30% A eso que invertiste Más la mano de obra Y el transporte Y lo dividimos en el número de porciones Y oscila el precio entre 4.500 a 5.000 pesos ¿Para cuántas porciones teníamos hablando de una preparación? 25 a 30 porciones Ya ¿Cuánto tiempo se puede almacenar? 5 días 4 a 5 días ¿Y qué pasa si uno echa un ingrediente para que se conserva un poco más? Alteras el sabor Pierde Pierde su originalidad Es un producto 100% natural ¿Cree que existe alguna región en específico donde podría haber un auge en su venta? En cualquier lugar del mundo puedes venderlo Es un plato exótico, económico y delicioso A mí que lo parece Y quiero agradecer más que todo por su colaboración Que tengan una linda tarde Muchas gracias Gracias igualmente Que tengas una excelente tarde Que el honor es mío Bye Bye Un saludo Un saludo Baste Una L Gracias.